Bienvenidas familias y chicos a un nuevo encuentro literario. Hoy vamos a escuchar la historia del patito feo, un cuento clásico. En una tarde de verano, mamá patita se encontraba echada en su nido sobre cinco hermosos huevos, transmitía su calor a los huevos y con gran paciencia esperaba que nacieran sus polluelos. Papá pato también esperaba y desesperado caminaba alrededor del nido preguntándose por qué tardaban tanto los huevos en empollar. De pronto mamá dio un grito de alegría al sentir que los huevos se agitaban y saltaban y rápidamente salió del nido para ver nacer a sus patitos. Felices, ella y papá vieron como uno tras uno de los huevos se rompían y de ellos salían sus hijitos, cuatro lindos patitos amarillos con ojitos redonditos. Mamá y papá siguieron vigilando el nido, pues el quinto huevo que era el más grande no empollaba. De pronto dos patitas rompieron un lado del cascarón y después la cabeza asomó por el otro lado. Pero era una cabezota blanca y fea en vez de la cabecita amarilla de los patitos. El polluelo sacudió el cascarón y gritó, ¡joinc, joinc, joinc! ¡Qué raro está ese patito! dijo enojado papá. ¿Y por qué dice joinc, joinc, joinc y no cuac, cuac, cuac como los otros? Los cuatro hermanitos amarillos curiosos rodearon al patito blanco y le dijeron, ¡tú no eres como nosotros, eres feo! Después siguiendo a sus padres se fueron al estanque y lo dejaron solo. El pobre patito feo no comprendía por qué nadie lo quería. Fue y se sentó solito a la orilla del estanque a llorar. Grandes lágrimas le rodaban por el pico y caían en el agua del estanque. Al asomarse al estanque vio en la superficie una cara muy fea. No comprendía que sus lágrimas al caer habían agitado el agua y su cara se veía distorsionada. ¡Con razón nadie me quiere! pensó tristemente. ¡Y es que en verdad son muy feos! ¡Soy tan feo que debo esconderme en el bosque! pensó. En eso escuchó unos chillidos. Pronto descubrió que los que piaban eran tres polluelos hijitos de una garza. Rápidamente el patito se metió al nido a cantar con los pajaritos. ¡Join! 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 ¡Oye! ¡Eres muy desentonado! le dijeron los niños garzas. ¡Dile a tu mami que te dé clases de canto! ¡Mi mami no me quiere! contestó el patito feo. En esto estaban cuando llegó mamá garza con un sabroso gusanito para sus bebés. El patito creyó que el gusanito era para él y rápidamente se lo quitó a la mamá garza y se lo comió. ¡Sal de mi nido! gritó furiosa doña garza. ¡Lárgate de aquí y no vuelvas más pato feo! El patito salió corriendo y se echó al estanque. Se alejó nadando tan rápidamente como pudo. De pronto se encontró frente a un hermoso pato de lindos colores. Como este pato no le regañó y parecía sonreírle, se detuvo a verlo. ¡Qué amable! pensó el patito. Montó sobre el gran pato y desde arriba varias veces saltó alegremente al agua como quien salta desde un trampolín. Pobre patito, no sabía que su amigo era un pato de madera usado por los cazadores para atraer a los patos de verdad. Por fin había encontrado con quien jugar. Montó ahora hasta la cabeza de su amigo y se lanzó en un clavado que le llevó hasta el fondo del estanque. Al tratar de salir a la superficie se golpeó la cabeza fuertemente contra el pato de madera. El patito creyó que su amigo enojado le había golpeado y aún aturdido se refugió en la orilla. Nadie me quiere en este mundo, dijo el patito, tan solo porque soy feo. Después se montó en un tronco y se fue flotando por el estanque. Se sentía tan solo y triste que comenzó a llorar. ¡Joy! 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 ¿Quién dijo eso? Preguntó. ¡Joy! 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 Le contestaron. Enjuagó sus lágrimas de sus ojos y vio junto a él a cuatro polluelos blancos que eran idénticos a él. Ven a jugar con nosotros, le dijeron. Es mejor jugar que llorar en este día tan lindo. El patito feo dejó de llorar y saltó al agua con los otros. Todos empezaron a divertirse jugando toda clase de juegos acuáticos. De pronto vio junto a él a una hermosa ave blanca. Era un cisne y era el ave más hermosa que había visto en su vida. ¡Mami! ¡Mami! Gritaron los nuevos amiguitos. ¡Encontramos un hermanito! ¿Puede quedarse a vivir con nosotros? Sí, hijitos, contestó la hermosa mamá cisne. Después abrazó con sus alas al patito feo y le dijo. Ven, hijito, tú no eres feo. Eres un pequeño cisne y algún día vas a ser el rey del estanque. La historia llegó a su fin. Los invito, familias, a pensar una nueva versión de este cuento. ¿Qué pudo salir de este huevo? ¿Cómo termina tu cuento? ¿Aquello que salió lo aceptaron los patitos? Compartan, por favor, en el grupo, como a través de audios y dibujos, estas lindas historias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.